Partidos políticos piden que la clínica CTM cierre sus puertas en esta época electoral. Se dejarán de atender a más de 20 mil personas. Este es el sentir de quienes llegan a pedir un servicio gratis. Por envidia, porque todo el dinero lo quieren para ellos, pero no, si el señor no está ayudando, a mí me ha ayudado, tengo cinco años que me está ayudando este señor en todo, así es que no tienen por qué cerrarla, ¿no? Lo que pasa es que todos los políticos lo que quieren en realidad, nada más llenar la bolsa y después a uno lo hacen a un lado. Mi sentir es este, si no ayudan, que no molesten a la persona que de verdad apoya y nos ayuda. Ahora, si él tiene la posibilidad para poder ayudar a toda la gente que estamos aquí, que nos atienden, nos dan tanto una despensa, como dice esa persona, con gorgojos, como sea, pero nos lo dan, si él tiene posibilidades para poder apoyar a toda esta gente y ayudarle a toda la gente que venimos a pedir ayuda, pues entonces que lo haga, pero que lo haga él aparte, que él abra su clínica y que él apoye con lo que él tiene. Aquí no es político. Este señor desde hace cuatro años nos ha ayudado a nosotros, nos ha llevado despensas a la casa, siempre nos ha dado con él, pero nunca ha dado el partido de política, porque nos ayuda a muchas personas, nos envía a muchas personas. Por ejemplo, vamos a la consulta y todos nos las cobran. Venimos aquí y tampoco nos cobran. Las vencidas las dan por mitad de dinero, no nos las compran, por el precio grande, nos las dan por mitad. Es decir, una ayuda que nos dan a nosotros, que estamos a un lado, pues. Que no las cerraran, porque es un apoyo para nosotros y queremos que siempre siga aquí, porque ayuda para toda la gente pública, pobremente, pues nosotros los pobres lo necesitamos, porque la verdad es un gran apoyo para nuestros hijos también, para nuestros papás que los traemos aquí, sí, queremos que siga. Están mal, pero esto no es cuestión de política, deben de respetar. No tienen por qué venir a hacer todo esto, si no es cuestión de política, es cuestión de que la están ayudando al pueblo. Cuestiones de políticas, que hagan lo que quieran. ¿De qué manera las ayudan aquí? Aquí ayudan al pueblo con cuestiones de atención médica, de lo que ahora sí necesita el pueblo. En cuestiones de política, ¿cómo no se ocupan de ayudar al pueblo y de decir, bueno, aquí te traje y te pongo esto? ¿O qué necesitas? No, no se vale, porque esto no es cuestión de política, de que anden ahí, que se vayan por un tubo. Pues que aquí Morena dijeran, si él quiere gente, pues que haga lo mismo, ¿no? Yo digo, porque uno como pueblo busca uno, pues, su conveniencia, ¿no? Y aquí dicen, aquí te atiendo gratis, te doy todo gratis, pues, busco a donde me ayuden mi economía, porque si no tengo los medios para ir con un médico particular, para otra cosa, y aquí, pues yo voy a donde me están apoyando, ¿verdad? No voy por el partido, ni por nada. Ahora si Morena quiere que lo cierren, pues, que él ponga otra, también, su clínica, quiere gente que ponga su clínica también, si a eso vamos, pues.